Ya llegué de donde estaba Ya llegué ni que nada Que ahora es esta que ya amaneció Ay no Que conchino nada de marido tengo yo Esto pasa en todos los hogares Que nunca falta el disgusto Esto pasa en todos los hogares Que nunca falta el disgusto Peleamos por la tarde Por la noche dormimos juntos Peleamos por la tarde Por la noche dormimos juntos Te enredas con cualquiera Y por eso te vigilo Tienes genio de pantera Tigre y cocodrilo Te enredas con cualquiera Y por eso te vigilo Tienes genio de pantera Tigre y cocodrilo Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Me tratas como un chamaco Y ya me tienes cansado Me tratas como un chamaco Y ya me tienes cansado Si no quieres que te canse Se va cada quien por su lado Si no quieres que te canse Se va cada quien por su lado Te quiero, eso es muy cierto Pero debes de saber Que cuando llegas borracho Te conviertes en un gay Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Braseo, braseo Oh, ahora me digo Mamá, mamá Así, 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 así Gózala, querido Hernández Comunícate Ahora ¡Vamos, vamos! Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho Muchacho, muchacho Tú quieres que no friegue es macho Muchacho, muchacho